Nuevamente de Mazatrán Sinaloa, la Internacional Banda, El Imo Coqueteando junto a ti, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en todo rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, amé, acércate, provócame, a ti, de piel a piel Provócame, mujer, provócame, provócame, sin más Conquístame, provócame, a mí, enfrentate, provócame Y conquístame, amor ¡Ozalá! Coqueteando junto a ti, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en todo rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 a ver, atrévete Provócame, amé, acércate, provócame, amé, de piel a piel Provócame, 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 amé, conquístame Provócame, provócame, amé, enfrentate, provócame Y conquístame, amé, 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 amé Corocame, amé, amé Y conquístame, amé Gracias.